Fue una... a ver, uno siempre estuvo arraigado acá con el club y bueno, fueron las circunstancias y vino solo todo. Así que se ve que era el momento. Nunca lo esperé, pero llegó. Muchísimas. Uno lo... como por ejemplo ver los partidos de fútbol de cuando uno era chico y jugaban inferiores, ver los partidos de fútbol atrás del arco norte de acá del club sobre un árbol, para acordarme de algo. Hablando deportivamente, y cuando te va bien son los mejores y cuando las cosas no salen deportivamente son los peores momentos. Después, acá como en la parte dirigente, yo no digo que son ni mejores ni peores, sino son difíciles. Bueno, volviendo a las circunstancias, te digo que si bien uno no se da cuenta, no lo tiene... no se lo imagina, pero bueno, aparece y ahí te diste cuenta de que podés ser protagonista con las cosas que uno tiene que hacer en el club. Un poco de la actitud, las ganas y la continuidad. Tres defectos. Uy, es... viste que uno... siempre es más fácil decir las virtudes. No lo haría por... por egoísta, pero si no, que no me sale. Me parece que me lo tuvieran que decir. Más que nada, debo tener muchísimos, pero bueno, viste como es, uno por ahí no se da cuenta. Un día normal hoy en mi vida es estar acá en el club. Anormal en estos momentos es un día no venir al club. O sea, en general medio todo, pero sin ninguna duda lo tengo que es la parte de fútbol de primera división. Esto lo digo, pero para los seis clubes de esperanza. Uno quisiera cambiar el día a día, de que no cueste tanto en la parte económica los clubes de esperanza como nos está costando en estos momentos.